En una entrevista realizada por el periódico El Colombiano a Sandra Morelli, la Contralora General dejó entrever la posibilidad de archivar el proceso que adelanta contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. La investigación está relacionada con un caso de presunto detrimento patrimonial en el desarrollo de varios proyectos de infraestructura en el departamento por un monto superior a 18 mil millones de pesos. En 22 indagaciones preliminares y procesos fiscales, la Contraloría investiga si hubo demoras injustificadas en la ejecución de obras, adiciones sin soporte y deficiencias en la planeación contractual. La Contraloría lo único que hace es ratificar eso, que Luis Alfredo Ramos es una persona decente, honorable, que la contratación que se hizo durante toda su gobernación cumplió todos los requisitos. Sandra Morelli indicó que al examinar la investigación, la variación en los costos de las obras está sobre el rango normal, pero al tomarlos en conjunto la cifra, por ende, alcanza un costo importante. Ahora solo está pendiente de revisar qué papel jugó la Fundación Buen Gobierno en los procesos de contratación para determinar si los sobrecostos en las obras tuvieron que ver con la misma.